Sofía Medina y Aranza Hernández, integrantes del Centro de Alto Rendimiento de Gimnasia Artística de Coatzacoalcos, medallistas en la Olimpiada Estatal, quieren conseguir su pase al evento nacional. Por ello, tras la actuación dada en el pasado filtro, retornaron a su sede el Gimnasio Popular de la Nueva Obrera para pulir algunos aspectos con miras al evento regional que será en Campeche del 29 al 30 de abril. Sofía Medina, del nivel 6, quien lograría el primer lugar en el Ola Raúna, señaló que a pesar del alto grado de competencia que habrá, tratará de instalarse en el podio. Es más difícil eso en el regional. Bueno, ahorita que competí estuvo difícil y pues me imagino a las niñas más fuertes en el regional, más competidoras. Espero yo hacerlo bien, esforzarme y echarle todas ganas. Arantz Hernández, cuarta en el Ola Raúna, afirmó que afinará sus rutinas antes de asistir al clasificatorio. Voy a corregir barras, mis posturas para poder sacar ahora más de primero, pues poder pasar al regional e irme al nacional. En el Estatal Sofía obtuvo oro en salto, oro en piso, así como platas en barras y viga, mientras Caranza logró medalla de plata en salto y bronce en viga. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Más Deportes Más Deportes Más Deportes Más Deportes Más Deportes Más Deportes